2020 la idea creativa en la hora de la verdad el ministerio de educación y el uso mediático quiero referirme en esta ocasión al uso de las empresas de comunicación que está haciendo el ministerio de educación para trasladar su verdadero objetivo y sus atribuciones a la educación pre primaria primaria y probablemente básica digo que me llama la atención porque si analizamos detenidamente los medios de comunicación existentes hay suficientes para una cobertura a nivel nacional por ejemplo el canal de gobierno la agencia guatemalteca de noticias tgw la radio nacional con sus repetidoras en el país radio foro la misma emisora radio universidad los canales de televisión de los organismos institucionales del estado canal de televisión de el organismo legislativo el organismo judicial y otras emisoras institucionales que no significarían un costo para mover la educación en este momento del COVID-19 no me aparto de las facturas de una empresa privada de comunicación yo soy empresario de la comunicación y busco cómo extender facturas y vender mis servicios profesionales estoy de acuerdo no es contra la empresa privada no es contra el canal de televisión en donde se están dando las clases para el nivel primario y primario es el gasto de ese recurso cuando hay suficientes canales institucionales para poder utilizar o hacer o emprender o ejecutar esa estrategia educativa yo quisiera saber de cuánto es esa factura que le está trasladando esa empresa privada ese canal de televisión al ministerio de educación porque no lo sabemos le pido a la señora ministra de educación que haga público el costo el significado el valor de esa factura a cambio de tener clases por canal de televisión durante las mañanas si se demuestra y tendría que ser así estamos hablando del tema de la transparencia dentro de la administración pública no hay nada que esconder repito para eso son las empresas de comunicación son lucrativas y eso lo tenemos que entender si hay privilegio hay preferencia no sé pero a lo que voy es porque no usamos los medios de comunicación institucionales los medios de comunicación de gobierno que tenemos una cobertura nacional y están obligados a emprender campañas estratégicas como esta en momentos de crisis señora ministra espero por favor que en una conferencia prensa de un comunicado como usted decida o su departamento de comunicación social hagan público el costo de ese trabajo que está haciendo una empresa privada de comunicación cuánto le cuesta al ministerio de educación trasladar las clases para todo el alumnado en guatemala atentamente periodista rolando antonio castillo lópez